El protocolo de Irlanda es parte integral del acuerdo de retirada del Reino Unido y como todo aquello que es parte integral del acuerdo de retirada debe de cumplirse y estoy de acuerdo, hay unos equilibrios que facilita ese protocolo de Irlanda que es muy importante mantenerlos y lo que vamos a hacer es con el resto de los ciudadanos europeos situarnos ahí en el respeto a todo lo acordado. Sobre Pablo González me he expresado ya en muchas ocasiones como sabe recibe visitas consulares de manera periódica visitas consulares personales es decir, se desplaza al propio cónsul efectivamente como usted ha indicado pero no me quiero extender en esos datos pero usted lo ha indicado porque pertenecen a su ámbito privado se le ha prorrogado la prisión provisional tres meses y no le doy más detalles porque quien los tiene que tener es sus abogados y lo que sí es importante y eso verifica siempre la embajada y el consulado es que él tenga acceso a sus abogados a una defensa justa eso está siendo así el consulado y la embajada incluso le ayudaron para que encontrara un abogado polaco él ya tenía un abogado que no era polaco pues que comprenda los documentos el idioma en el que se le envía y por supuesto se le facilita toda la atención que prestamos a todos los detenidos españoles y